Hola, buenos días. Ricardo. Estamos con Ricardo Ortiz, director comercial de Rizwan Ibérica. Bueno, vamos a conversar un rato sobre cómo vive esta situación una empresa, una multinacional como Rizwan. ¿Cuáles son las medidas que han tenido que llevar a cabo? Bueno, pues medidas de mucho tipo, sobre todo, lógicamente, todas medidas primero encaminadas a la protección de todos los empleados, todos los protocolos y normas internas que nos hemos tenido que adaptar a esta situación y que, bueno, pues por un lado recomendaciones que vienen de diferentes organismos, también de nuestra central de Holanda, que nos ha ido también monitorizando, y medidas, obviamente, higiénicas para evitar cualquier tipo de contaminación que pueda producirse dentro de nuestras instalaciones. ¿Garantizáis a vuestros clientes el suministro de semillas este año? Bien, estamos trabajando con todos los recursos posibles y haciendo un esfuerzo importante para mantener las operaciones a pleno rendimiento. En este momento estamos garantizando el aprovisionamiento de semillas y el servicio. Para los próximos meses necesitamos también tener algo más de información para poder planificar, porque la semilla, pues como podéis imaginar, es como la vacuna, hay que producirla, ¿no? Entonces, una planificación es necesaria. Y ahí es donde, pues, bueno, si en los próximos meses se producen cambios en esas planificaciones, la capacidad de respuesta, pues, estará comprometida. Pero, por nuestra parte, en la medida que tenemos esa previsión y esa capacidad de poner toda nuestra maquinaria en marcha y que todos los procesos estén funcionando como lo están funcionando, trabajando por turnos y demás, pues estaremos garantizando en ese momento la semilla necesaria. Claro, porque me imagino que el hecho de que sea una crisis sanitaria global influye mucho, ¿no?, en cómo se va a desarrollar en el tiempo, ¿no?, qué va a pasar en esos países donde desarrolláis vuestra temilla, ¿no? Me imagino que ese es el gran problema, ¿no?, ahora mismo. Sí, son dos problemas. Uno es el tiempo que se necesita para poner en producción las variedades, que estamos hablando, el proceso desde que se inicia el cultivo de los parentales hasta que tenemos la semilla con todos los test sanitarios y todas las garantías que se requieren, pues, estamos hablando de 18 meses de tiempo. Es decir, que si ahí en esos 18 meses hay cambios significativos respecto a lo que nosotros habíamos previsto anteriormente, pues, podemos tener roturas de stock en ese tiempo, ¿no? Por eso, para nosotros es muy importante poder disponer de una cierta planificación o, más o menos, ciertas indicaciones si va a haber cambios en la demanda de determinados cultivos, determinadas variedades o no, y poder trabajar y adaptarnos lo más rápidamente a esas circunstancias. La seguridad alimentaria empieza en las semillas. ¿Qué medidas han implementado para asegurar esta seguridad? Bueno, pues, es importante también pensar, en este caso nosotros tenemos una ventaja, ¿no? Porque en el reino vegetal también existen, vamos a decir, pandemias muy peligrosas, bacterias y virus muy peligrosos que se transmiten incluso por semillas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del clavivácter, una bacteria peligrosísima, que es una enfermedad cuarentenaria y que está extendida por todo el mundo, y que eso nos ha obligado a poder producir semillas libres de clavivácter. Y, bueno, y ahora más recientemente hay un virus que también, pues, tiene a todos, nos lleva a todos locos, que es el virus del rugoso del tomate, que también puede transmitirse por semillas. Y estos riesgos sanitarios en semillas también nos han hecho a nosotros, pues, tener que haber desarrollado protocolos para prevenir en todos nuestros procesos internos la contaminación, tanto en nuestras producciones como en nuestras instalaciones, en todo lo que es el proceso de limpieza y tratamiento de semillas, así también como en nuestras estaciones de ensayo, que es donde tenemos también que cuidar mucho, que no nos entre la enfermedad, ¿no? Aquí, concretamente, también en Ibérica, en nuestras instalaciones, tenemos la certificación GSPP, un protocolo muy estricto que nos auditan anualmente para garantizar que nuestras semillas, las que obtenemos aquí desde nuestras fincas de investigación, pues, están completamente libres de clavivastas. Toda esta experiencia, todo este conocimiento, todo este ya entrenamiento de nuestro personal usando los EPI, lógicamente nos ha permitido adaptarnos rápidamente también para prevenir, en este caso, un riesgo entre los empleados. Pero no es nuevo para nosotros y los protocolos son bastante, están bastante ya conocidos por todos. Y esa adaptación, pues, no, la verdad que no nos ha costado mucho. Simplemente ha sido tratar de llevarla a todo lo demás que hacíamos en la empresa. Sí, como que teníais un entrenamiento bastante importante, ¿no?, para toda esta situación, ¿no? Sí, todo el equipo de investigación está perfectamente entrenado usando los EPIs. O sea, no han necesitado cursillos ni nada. Todos han estado perfectamente ya desde hace mucho tiempo habituados a trabajar con los EPIs. Y tener que hacerlo ahora también, al salir y al ir a las oficinas, pues, ha sido simplemente una prolongación de ese protocolo. ¿Creéis que esta situación puede afectar a la próxima campaña? Bueno, esta pregunta seguramente ya la han respondido muchos otros, ¿no?, y yo creo que ya no voy a decir nada nuevo. Pero, a ver, es obvio que si se prolonga el cierre de fronteras mucho tiempo y con ello también la restricción al libre tránsito de personas, pues, ya, lógicamente, vemos algunas consecuencias que son más que obvias. Primero, tenemos, lógicamente, una caída del turismo durante un tiempo y eso, pues, afectará al canal Horeca, al food service. Tenemos, lógicamente, también unas dificultades añadidas en el tránsito de personas que van a trabajar de unos lugares a otros. Por lo cual, la disponibilidad de mano de obra o los temporeros para las cosechas, pues, vamos a tener muchas más dificultades. Y eso se va a trasladar a encarecimiento de costes. Y luego, lógicamente, tenemos una situación post-crisis o post-confinamiento en la que, lógicamente, la economía se va a resentir. Todo eso, pues, lógicamente, va a ocasionar, pues, algunos cambios. Al menos en este espacio de tiempo en el que tardemos en recuperar la normalidad, evidentemente, hay cambios y va a haber unas necesidades, podemos decir, temporales. Pero esas necesidades van a conllevar que la forma de consumir, el ir al supermercado menos tiempo y comprar para poder espaciar la salida, la compra, o ir un poquito más a la tienda de barrio, que ahora, pues, se están reinventando, preparándote los pedidos, preparándotelos por teléfono y teniéndote la bolsita ya lista cuando vas a comprar. Todas esas circunstancias, hasta que se recupere plenamente la normalidad, alteran completamente la demanda. Entonces, claro, esa demanda no va a ser como la que había anterior a la crisis. Evidentemente, esa demanda va definida por otras condicionantes. Si el sector food service está prácticamente paralizado, pues, todo lo que nosotros estábamos produciendo, orientados a ese canal, pues, ahora mismo está paralizado, no tiene tirón. En otro orden de cosas, todo lo que estábamos orientando al consumo on the go, pues, claro, si no hay tránsito, si no hay turismo, si no hay movimiento en todo lo que es el tránsito de personas, viajes, etc., pues, también se va a resentir, ¿no? Y si se incrementa el consumo doméstico, también hay que pensar cuáles son las frutas y verduras que tienen, lógicamente, más demanda en el consumo doméstico. Ya no solo por el formato, sino también por el tipo de preparación que hacemos nosotros en casa. Claro. ¿Verdaderamente no crees que al final eso llegará a ser un cambio en el consumidor después de la crisis? Es decir, ¿cómo diría yo? ¿El consumidor se ha dado cuenta de que no necesita tantas cosas? ¿No necesita consumir tanto? ¿Se dará cuenta de eso? ¿Será un cambio para vosotros a la hora de planificar y de planificar vuestra investigación? Es decir, ¿eso va a cambiar? ¿Tú crees que verdaderamente va a ser media en el consumidor? Pues, los estudios que estamos haciendo dentro de nuestra unidad de inteligencia de mercado ya apuntan cambios de tendencia que vienen para quedarse. Apuntan que ahora hay una toma de conciencia mucho mayor de que lo más importante es comer sano para mantener nuestra salud. Y posiblemente eso deje de ser un sector minoritario de consumo y se generalice mucho más. Detectamos el incremento de la venta online y eso ya hemos perdido el miedo a comprar por internet y todas las dudas que siempre eso nos ha llevado. Y rápidamente nos hemos lanzado a la compra por internet porque hemos visto que es rápida, que es cómoda. Y eso viene para quedarse. Y eso originará otros cambios también en el tipo de demanda que se quede después de esta crisis. Y sí, seguramente la gente valore lo que de verdad es importante. Y no le daimos tanta importancia a esa cosmética y a ese envoltorio que hemos revestido muchas cosas en esta era de Instagram y esta era un poco de falsa ilusión en la que estábamos instalados. Quizás que ahora es un momento de ser mucho más realistas y de situar las cosas en su verdadero orden de prioridades. Entonces, sí, yo creo que sí, que la compra será en este sentido mucho más racional y mucho más sensata que lo que venía siendo antes de la crisis. ¿Qué le diría a sus clientes? ¿Cómo vais a ayudarles o cómo vais a resolver sus problemas? Bueno, lo que tenemos que primero tendríamos que pensar es, tenemos a nuestra disposición un panorama difícil, pero vamos a verlo en clave también de oportunidad. La tecnología puede significar un punto y aparte muy importante. Y no se trata de buscar en la tecnología las soluciones a los problemas que nos acabamos de encontrar o con los que nos hemos topado. Si no se trata de aprovechar la fuerza del cambio para ir con esa tecnología a transformar nuestros sistemas productivos. Es decir, el sector agrario puede introducir mucha más tecnología, debe introducir mucha más tecnología y encontrar, gracias a la tecnología, esas soluciones que ya venían de antes de la crisis. Y no olvidemos que antes de la crisis ya hubo una serie de manifestaciones por unos desajustes importantes entre la oferta y la demanda. Entonces, tenemos que aprovechar la fuerza del cambio y ir a caballo de esta tecnología para transformarnos y volver a recuperar la competitividad. Tenemos que aprender a mirar en estos momentos de crisis todas las oportunidades que nos brindan. Bueno, si hay un incremento de la venta online, seamos creativos, seamos emprendedores. Pensemos que hace falta para acompañar la venta online y que las frutas y las verduras sean una categoría de demanda importante en esa venta online. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Observemos bien cómo va a cambiar esta sociedad y dejemos de trabajar tan orientado a la oferta y pensemos más, dediquémosle más tiempo a estudiar la demanda para anticiparnos. Muy interesante lo que nos estás contando y nos estás diciendo. Bueno, pues ya nos despedimos. Muchísimas gracias por atendernos, por conversar con nosotros un ratito y que todo vaya muy bien y que el futuro sea esperanzador y busquemos otras soluciones también. Pues muchas gracias, María. Esperemos que esto dure poco y que recuperemos el pulso de la actividad cuanto antes. Un saludo. Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias.